Ves como me ha dado clic, pues seguimos clic que te clic, clic que te clic, venga oh oh voy a bajar oh my friend y encima te quita vida ah no, mira es un espacito o no a ver, tenemos a ver, vamos este salimos de administración con nuestra metroyecta nueva y vamos a ver damos un poquito de traca muy bien eh, muy divertido el juego Marini, me han informado de que todavía no has alcanzado al equipo Bravo tienes que acelerar el paso, no pueden esperarte es imprescindible llegar al centro de comunicaciones cuanto antes contra el control eh, cabrones no me jodas pero la puerta se encierra y punto ven con papito ven con papito ven con papito que hacéis aquí los tres que hacéis aquí los tres que hacéis aquí los tres tíos abrid puertas venga la UAC se enorgullece de su historial de seguridad siga los procedimientos UAC si eso para ti eso para ti eso para ti coño soy dos ¿no? ¿no más? no no bueno, 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 bueno bueno, bueno bueno, bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ...que nos permite transformar la roja tierra marciana en aire limpio, agua fresca y combustible. 482, no voy a parar de... ¡Hijo de puta! ¡No te lo he visto! ¡Gracias! Descargando vídeo... ¡Eina pelea! ¡Oh, ostras! ¡Gracias! ¡Ele de la río, no? ¡Porca tuya! ¡Ele de la pelea, coño! ¡Buenos! ¡Vamos! 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 Aviso láser DFE activo. Aviso láser DFE. Aviso láser DFE. He ordenado nuevos protocolos de seguridad en el laboratorio y hemos llenado uno de los armarios con suministros médicos de emergencia. El código del armario es 752. Fin del registro. Vale, tengo que entrar por aquí. Al menos está el rayo, ¿no? Sí. Ah, no tope ahí. No tope ahí. No tope ahí. No tope ahí. Vale. No tope ahí. No tope ahí. No tope ahí. Ahí hay una línea, ¿eh? Venga. Vale. ¡Toma! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja! ¡Ah, ja, ja! Acaaa... vamos... Si voy a dar tope de vida, coño... ¡Campeón del mundo! ¡Portospillo! ¡Hola! ¡Hostia, que hay matraca! Vale, a ver... Este me ha dado un par de japones ¡Joder! ¡Déjame ir por el arma! Entonces, se os he dicho que es por aquí, sí o sí ¡Uff! ¡Mine! ¿Qué pasa? ¿Exparir al marco? ¡Ah, cabrón! ¡Campeón! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¿Qué más? ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¿Está ahí jugando, coño? Vale, TDA, venga. Jack Smith. Registro sonoro de Jack Smith, analista de beneficios en RRHH, 24 del 10, del 2145. Acabo de revisar otro montón de informes de accidentes del equipo científico. Esta semana hemos tenido cinco heridos más mientras trabajaban con el equipo. El incidente más serio ha sido el de John Hughes, cuya mano quedó atrapada en uno de los sistemas de extrusión de plásticos. Al parecer estaba realizando labores de mantenimiento y asegura que desconectó la máquina y que tenía la llave de seguridad en el bolsillo, pero se puso en marcha sin tener corriente y le destrozó el brazo hasta el codo antes de que pudieran sacarlo. Se ha informado de que la máquina sigue funcionando y no podemos apagarla. Solo el coste de ese incidente ya es suficiente para dar la señal de alarma, pero no es más que uno de tantos. Filtración de gas detenida. Vamos a sobrepasar nuestro presupuesto de pago de compensaciones este periodo. Y aunque no es mi departamento, imagino que el presupuesto de equipo nuevo también va a ser exorbitante, porque según estos informes, el equipo se abriría a diario. Por favor, marcar esto para su análisis en la compañía. Fin del registro. ¿Quién ponía? ¿Quién ponía? ¿Quién ponía? ¿Quién ponía? ¡Quién ponía! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¿Qué son los armaritos esos que salen los cabrones? ¿Os gustan los putos armaritos, joder? ¡Labrones! ¡Labrones! ¡Oh! ¡Qué guano! ¡Labrones! 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 ¡Lah! Ni he visto los vídeos, Nacho. Tengo un par de vídeos para ver ahí. A ver si está bien muado ¿Qué hay que hacer? ¡Hallo eléctrico! ¡Guardes sus archivos! Bueno, aquí vamos a parar un segundo y vamos a ver los vídeos. ¡Una escalera! ¡Bien! ¡Una escalera, Ancho! Vale, vale, vale. Vamos a ver los vídeos, venga. Bienvenido a Marte, Marine. Esta sesión informativa ha sido diseñada para familiarizarte con algunos de los procesos operativos estándar en Marte. Lo primero y más importante, la cadena de mando. Todo el personal alistado está bajo el mando del sargento superior Thomas Kelly. El sargento Kelly te asignará un destacamento de seguridad dirigido por un jefe de seguridad. Habla con tu jefe de seguridad para cualquier duda referente al servicio. Mientras estés de servicio, mantente en tu zona de patrulla asignada. Todos los PCA han sido prediseñados para proporcionar una seguridad completa y de máxima eficacia. Todo el personal debe tener la autorización oportuna para las zonas asignadas. No dejes de anotar cualquier discrepancia en tu informe de inspección de seguridad. La seguridad es fundamental en todas las operaciones en Marte. Maneja las armas de fuego con cautela extrema. Nunca las dispares en una zona que pueda comprometer la integridad estructural de la instalación. Recordar estas instrucciones es fundamental para tu éxito en este planeta. Recuerda que perteneces a la mayor fuerza de combate de la galaxia y que tus acciones representan al cuerpo. Cuídate y buena suerte en tu nuevo destino. Bienvenido a los laboratorios ALFA. Anteriormente los laboratorios ALFA fueron designados como fase 1 por la División de Investigación Extraplanetaria de la Unión Aerospace. Comenzaron a construirse el 29 de octubre de 2095 y estuvieron plenamente operativos el 17 de julio de 2130. Los laboratorios ALFA fueron originalmente creados como una base eminentemente científica y de investigación. Son los responsables del desarrollo de tecnologías punteras como el de constructor de fase elemental, el hidropón y el compresor de almacenamiento de combustible molecular que actualmente se usan en los propios laboratorios. Estos proyectos han permitido la muy necesaria expansión al actual centro de investigación principal de la UAC, los laboratorios Delta, donde la Union Aerospace está abriendo nuevas oportunidades a la investigación y el desarrollo. Mediante inversiones continuas y trabajo duro la Unión Aerospace Corporation sigue mejorando y aspira a construir un mañana mejor. Durante generaciones, la humanidad ha vivido bajo la amenaza de la desaparición de los recursos naturales. Nuestros nuevos proyectos en planetas como Marte han intensificado nuestra necesidad de encontrar nuevas fuentes de metales, compuestos petroquímicos, comida, agua e incluso aire. Para satisfacer esa necesidad, los investigadores de la UAC han desarrollado soluciones dramáticas, soluciones que pronto serán rentables para la UAC, sus inversores y efectivamente para toda la raza humana. El propio Marte es nuestro principal aliado y la clave de nuestra solución. No hay más que ver sus vastos desiertos rojos, ricos en óxido de hierro naturales, constituyen las materias primas de nuestro futuro. Hemos desarrollado un proceso que desestabiliza la estructura atómica del óxido de hierro pulverizado y lo separa en partículas subatómicas, que son luego empleadas para crear nuevos elementos. Como los alquimistas de antaño, el decoconstructor de fase elemental nos permite transformar la roja tierra marciana en aire limpio, agua fresca y combustible de hidrógeno. Los elementos fundacionales para un entorno marciano. Y esto es sólo el principio. Mediante investigaciones continuas, esperamos poder crear moléculas aún más complejas, quizá incluso materia orgánica. Átomo a átomo, la UAC está construyendo un futuro cada vez más brillante para la humanidad. El último, hidrogón. Mundos más seguros para todos. Durante siglos, la gente de la Tierra ha librado guerras por controlar dos elementos vitales para la existencia humana, el combustible y el agua. Como parte de su continuo compromiso por crear mundos más seguros para todos, la UAC ha revelado recientemente su desarrollo de... el hidrocón. Aunque todavía está en fase de prototipo, el hidrocón pondrá fin de forma dramática a las carestías de agua y combustible. Al dividir las moléculas de óxido de hierro, el hidrocón produce oxígeno e hidrógeno de forma económica y segura, sin necesidad de grandes cantidades de electricidad. El hidrógeno resultante se emplea como combustible de hidrógeno, una sustancia tan versátil y limpia que puede usarse para todo. Desde electrodomésticos del hogar, hasta los motores de los cohetes más modernos. Un beneficio colateral de producir este combustible es que proporciona un suministro inagotable de agua pura y cristalina, más refinada que la de cualquier manantial de la Tierra. Nuestra visión es la de un mundo en el que tecnologías como el hidrocón se usarán para acabar con la sequía y los enfrentamientos civiles de aquellas naciones empobrecidas donde el agua o el combustible escasean. Siempre al frente del desarrollo y la investigación científica, Union Aerospace confía en que la creación del hidrocón ayude a crear mundos más seguros para todos. Muy bien. Perfecto. Tampoco es que sean muy informativos cuanto a la historia. ¿Qué? 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 Pero... Ah. Hostia, pobre. ¿Dónde? Iré a la oficina de ciencia cuando tenga esto bajo control. Eh, ¿y qué es lo que pasa por aquí, claro? ¿Ve? A ver. ¿Quieres algo para mí o no? Pelea, cabrón. Otra pelea ahorita. A verla. Bernie Lipschitz. Oye, Bernie. ¿Alguno de los chicos y yo vamos a ir a Mars City esta noche a tomar unas cervecitas? ¿Te apuntas o qué? Como siempre, invitado a estar. ¿Qué tal? Freddy Ananus. Lipschitz. Una manquera de sifón en una válvula de desplazamiento de los sistemas que sucede en un escape debido a la reducción de temperatura requerida para aumentar la producción en los aeroproductores hidrocon. Si la manquera se rompe, causará un grave inalestabilidad en los sistemas hidrocon, lo cual supondría una situación muy peligrosa. Bueno, nada que no sepamos. Achondo. No, nada que no sepamos. 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 Yo aquí, tío, y no sé ni dónde pelotas estoy, pero bueno, me voy a llevar por ahí. ¿Qué es lo que están haciendo esto? Espera, a ver. Vean las otras muertas, tío. Aquí estuve y aquí también, o sea, la estantería. De los armarios y tal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Vamos a ver mucho? ¡Eh! 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 ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Eh! 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 ¡ Ciendos más seguros para todos. Durante siglos, la gente de la Tierra ha lidado con el... Que putos sois. Que putos sois. Hay una Playstation ahí, ¿no? ¡Ey! ¿Tú qué? ¡Empanado de mierda! Union Aerospace, confía en que la creación del Hidrocon ayude a crear mundos más seguros para todos. Vale, vale, vale. O sea que estamos aquí para salir. Bueno, bueno. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Oye, macho! ¡Joder! ¡Qué despezamiento! Ahí está ahí, cuando sea a tope. Vale, pues vamos a... ¡Hostia! ¡Qué chulada! ¡Muy bien! ¡Todo muy divertido! ¡Todo muy divertido! ¡Perfecto! ¡Venga, pues vamos a ir por aquí! ¡Y dejamos aquí la grabación, venga! Le damos una media horita por ahí, así que la dejamos aquí y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Venga, chicos! ¡Esta partida está volando!